El santo y el cavernario, y en esta obra, Lutremont y el tuccoo. Ay, es mi favorito de la semana, Jueves de Luchas, y como ya es costumbre, miren que bien acompañada, estoy de los mejores exponentes de la lucha libre, hoy nos acompañan grandes, grandísimos, ya los vieron ustedes en este deporte, que, bueno, está Perico Zacarías, está Nije Guapito, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, encantado de estar aquí, muy contento, y muchas gracias por el espacio. Al contrario. Y pues muchas felicidades, se enteré que es tu cumpleaños. Muchas gracias. Aquí traemos un regalito. Ay, es que son mi regalo, ay, es mi regalo de cumpleaños. No, bueno, muchas gracias por estar aquí, mil gracias. Vean, no, bueno, soy la más consentida del mundo, muchísimas gracias. Vean, qué bueno, qué bueno que pusieron un siglo de interrogación. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que sí es mi mejor regalo de cumpleaños, que estén aquí. Abrácenme, por favor, y bésenme, porque me hace muy feliz que estén aquí conmigo. Y además, como todos los jueves, pues, celebrando, ya se apagó de tanta emoción. Ni las mañanitas, hubo tiempo. No, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, hoy, que es un día especial, vamos a hablar de la lucha libre. Ahorita le damos mordida y todo. Muchas gracias a todo mi equipo de producción, que los adoro con el alma. Y es un privilegio estar trabajando en mi cumpleaños, que así sea todo el año, y con los mejores exponentes de la lucha libre mexicana. ¿Qué va a ver? Pues, qué va a ver, estoy, la verdad, muy nervioso, porque mañana tengo un compromiso muy grande en la Arena México. Es la final de la Copa Junior, me enfrento a un Sansón, un dinamita que viene empujando fuerte, y pues, a demostrar de qué está hecha la sangre nueva, y a demostrar de qué estamos hechos laguneros, y claro que nos vemos allá de su triunfo mañana. No, bueno, va a estar buenísimo, y ustedes también van a estar. O nada más vienen a festejarnos. Claro que sí, este domingo 30 de abril, pues, ahí, derechando a toda la niñez, y parte de la niñez que vienen siendo ahora los adultos. El 30 de abril se va a poner buenísimo, va a haber muchas sorpresas, me imagino, ¿verdad? Claro que sí, grandes sorpresas, y regalos para todas las niñas. Es que, de pronto, la gente dice, no, 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 eso no es para niños, no hay que incitarlos a la violencia, pero todo lo contrario, es sacar todo lo que uno trae, desfogarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que mucha gente se olvida de que todos pasamos por la etapa, y además, pues, esto viene siendo una terapia, una terapia infantil y juvenil, y sobre todo para todo el adulto también. Oiga, cuéntenos, por favor, ¿qué pasa con todos los chaditos que ahora, este día del niño, se mueren de ganas de ver a sus héroes en las luchas? Quienes no han ido, de veras los ven como si estuvieran viendo a Superman, a Batman, como ídolos. ¿Qué sienten ustedes cuando se acercan los chavitos, así, a verlos como si fueran Santa Claus, que son, son ídolos, por supuesto, pero son ídolos, así, de carne y hueso? ¿Qué sienten? En ese momento creo que todos sentimos la niñez, este, esa gran emoción juvenil que lleva uno por dentro. Es lo máximo, ¿verdad tú? Claro que sí. Pues... Estás muy calladito. Estás muy calladito. Bueno, este 30 de abril es mi debut y la primera vez. ¿La primera? Sí. Qué maravilla, pues se va a poner buenísimo. Tienen que ir el 30 de abril a esta función especial y también mañana. Sí, mañana, te mencionaba, tengo un compromiso muy grande y pues ahí los esperamos el viernes en el área de México y el domingo para celebrar y pues ver a estos grandes luchadores que, como lo dice Microman, es su debut y espero que sea lo mejor en ese debut y sé que le ven muy bien porque es de los técnicos, es de los míos y ahí los esperamos a todos. Un deporte sumamente familiar. Se la van a pasar muy bien, de verdad. Oye, ¿y por qué te dicen Microman? Así es mi nombre. Está increíble, la verdad, me encanta la máscara. Te va a ir muy bien en este debut. Y bueno, pues va a haber muchísimas sorpresas también, me imagino. ¿Qué va a haber? Claro que sí, habrá grandes regalos, sorpresas, fotos para todos los pequeñitos. Ajá. Ahí en la Arena México. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan ahí en la Arena México para festejar el Día del Niño y no se lo pierdan también mañana que se va a poner la cosa muy fuerte. Así que va a ser una función, yo creo que me la vas a dedicar a mí por mi cumpleaños. Ah, claro que sí, aquí te lo digo ante las cámaras. Este triunfo de mañana va a ser dedicado a ella. Muchísimas gracias, así va a ser, les va a ir increíble y es lo más divertido del mundo, ir a la lucha libre en la Arena México. La verdad es que es parte de nuestra contracultura, es un deporte que se admira en todo el mundo, se necesita muchísima disciplina. ¿Cuántas horas haces tú de ejercicio todos los días? Pues mira, nosotros entrenamos martes, miércoles y jueves lucha libre con nuestro proceso de último guerrero. Un entrenamiento muy, 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 muy pesado, alrededor de dos horas, dos horas y media, pero es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y ahorita que comentaba, los niños es algo muy bonito llegar a la arena, en mi caso yo también fui niño, me gustaba ir de pequeño a las luchas y cuando llegaba y veía a mi luchador favorito, pues era algo mágico que él me saludara. Entonces ahora que estoy del otro lado de la moneda, siento, es lo que me llena, llegar a la arena y que los niños me reciban y me piden autógrafo es lo que llena y lo que hace que el luchador cada día se entregue más a ese público. Se vuelven locos los niños y también los adultos mayores se vuelven locos y yo creo que vuelven a ser niños y todos los problemas que de pronto tenemos del trabajo, de salud y demás, ahí se desfogan, gritan y cuando salen, todos son amigos, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis amigos luchadores y me van a defender y me dicen, sí, pero adentro, fuera tenemos prohibido, lo tienen prohibido, ¿verdad? Porque tienen, ahora sí que tienen un arma en su cuerpo. Pues sí, es nuestro trabajo. En el buen sentido de la palabra, que ya empiezo a ver caras aquí. Sí, es nuestro trabajo, es de lo que vivimos, entonces esto, a pesar de ser nuestro trabajo, es nuestro trabajo, pero también es un deporte, somos profesionales, entonces el personaje se queda arriba del ring, debajo del ring, ya somos una persona normal como cualquiera, entonces sí, evitamos problemas, evitamos muchas cosas. Pues no se lo pierdan, mañana en la Arena México, a partir de las 8, ¿no? A partir de las 8 de la noche los esperamos en la Arena México para que se lleven un gran sabor de boca. Y el domingo, a partir de las 6, en la Arena México, a partir de las 5 de la tarde, función para los niños. Muchísimas felicidades a todos, muchas gracias. Fin de la Ottawa�� Data Mostracionais, todos los bracers, alláingeries a todos, with inmedi хочет de tenerочimas. Arrall Seeing y談ar la espera del México, y comunicarnos drumamos en la hora